Esta vida es cimera, yo quiero disfrutarla Que la buena vibra fluya como el agua Esta vida es cimera, tu lado tiene magia Acaricias el alma, tu eres como la ganja Esta vida es cimera, yo quiero disfrutarla Que la buena vibra fluya como el agua Esta vida es cimera, tu lado tiene magia Acaricias el alma, tu eres como la ganja Antes que llegaras, en vida estaba muerto Bájate del Olimpo, me sacaste del infierno Tú eres como el verano, se acabó mi frío invierno Me tienes antojado, como un mango tierno Mami, soy tu fan, tú eres única y especial Igual que Gómez, Tepi, Roatán Creación divina, belleza natural Una obra de arte, como el Cristo de San Juan ¿Cómo no voy a amarte? Tú eres importante Contigo siempre pa'lante, no importa que el gigante Para mi princesa, girasoles, chocolates De mi Riza Minx, tú eres el picante Eres soberana de mi mente y corazón La niña más hermosa de todo el cantón Que sepan todas las hienas, que soy tu león Prometo cuidarte como Bukele a su nación Esta vida efímera, yo quiero disfrutarla Que la buena vibra, fluya como el agua Esta vida efímera, tu lado tiene magia Que acaricias el alma, tú eres como la gaña Esta vida efímera, yo quiero disfrutarla Que la buena vibra, fluya como el agua Esta vida efímera, tu lado tiene magia Que acaricias el alma, tú eres como la gaña Tu cariño es mi paz y medicina Como en Guatea Antigua, tú eres poesía Ando flow Rubén, soltando buena rima Las ganas de comerte, ganchile me dominan Eres mi tacita de café por la mañana Que el canto de un ave que alegra la montaña Cúpido no falló y en el centro de la diana Como playa en Costa Rica que entran por la ventana No me interesa el pasado tampoco, quien fue primero Contigo a mi lado empezamos de cero Como ser nuevo, quiero tener un amor verdadero y duradero Como en los Simpsons, March con el Homero Tus curvas sensuales no tienen rivales Son como senderos en paisajes tropicales Tu cuerpito me calienta que igual que las termales Y me imitan a perderme en esos labios verticales Esta vida efímera yo quiero disfrutarla Que en la buena vibra fluya como el agua Esta vida efímera a tu lado tiene magia Que acaricias el alma, tú eres como la gaña Esta vida efímera yo quiero disfrutarla Que en la buena vibra fluya como el agua Esta vida efímera a tu lado tiene magia Que acaricias el alma, tú eres como la gaña I'm selling the house